Amigos coleccionistas, pues en esta ocasión para probar únicamente el video HD les voy a mostrar un par de figuras de Yoda Un par de figuras como pueden ver, bootleg, o sea que no tienen licencia y que tienen por ahí los accesorios completos En realidad la finalidad de este video es probar un poquito la cámara, como se comporta Pero pues bueno, aprovecho para mostrarles estas piezas fabricadas en el mercado mexicano Y que pues sin lugar a dudas tienen su encanto, ¿no? Digamos que este tipo de figuras, hay gente a las que les gusta bastante, otros que no tanto A mí particularmente me fascinan, creo que son parte del folclore mexicano Y bueno, les repito, esta era una prueba de video, pero pues aprovecho para mostrarles estas dos piezas El Yoda de aquí azul Y su contraparte en color verde Con el cuerpo naranja y bueno, la víbora en color blanco Creo que eso es lo más rescatable de este tipo de piezas que vienen en diferentes colores Los dejo, espero les guste ¡Gracias! ¡Gracias!